Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Dios eterno y misericordioso, nos presentamos ante ti con corazones humildes y agradecidos. Dios, concédenos Señor, la gracia de sumergirnos en la profundidad de este misterio de amor, donde la divinidad se envuelve en la fragilidad de la humanidad. Que nuestra devoción nos abra al gusto de tu presencia, permitiéndonos experimentar la alegría y la esperanza que trae consigo el nacimiento de tu Hijo. Que esta novena sea un tiempo de reflexión, transformación y renovación espiritual, preparándonos para recibir al Niño Jesús con corazones abiertos y expectantes. Amén. Venidísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres que le diste en tu Hijo la mejor pena de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre, para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. El retorno de Él te ofrezco a la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por tus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por tus grandes virtudes, especialmente por tu unidad, mereciste que todo un Dios te escogiera por Madre Suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena. Para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo, Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que aguardaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José O Santísimo José, Esposo de María, mi Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió por tan altos misterios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente, mientras en su divina esencia lo veo y lo gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líganos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía se cumple en el nacimiento de Jesús, quien nació de la Virgen María. Esta profecía nos lleva a la reflexión sobre la importancia de la venida de Jesús a este mundo. El Emanuel trae la presencia de Dios en medio de nosotros, su cercanía y su amor por la humanidad. Jesús vino a este mundo como el cumplimiento de la promesa divina de estar con nosotros y ofrecernos su salvación y redención. La encarnación de Jesús y su nacimiento de una Virgen nos muestra la obra de Dios para reconciliarse con la humanidad. A través de Jesús, Dios se hizo uno de nosotros para comprender nuestras luchas, nuestros sufrimientos y nuestras alegrías. Jesús vino a traer la buena nueva del reino de Dios, nos ofrece el perdón de los pecados y nos abre el camino de una relación restaurada con Dios. Este pasaje bíblico nos recuerda que Dios eligió vivir entre nosotros en la persona de Jesucristo, su nombre Emanuel, un recordatorio de su presencia constante y su amor inquiobrantable. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de esta venida divina y cómo podemos responder a ese regalo que nos ha brindado, su amor y su gracia. Oh Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente, y en el Sinaí le diste tu ley, ven a librarnos con el poder de tu brazo. Que nuestras vidas sean ofrendas dignas para ti, como lo fueron los regalos de los sabios en Belén. Oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin, y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muézanos el camino de la salvación. Oración al Niño Jesús Acuérdate, oh Dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos sus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedenos, por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh Niño onipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestras súplicas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Niño Jesús, que en tu nacimiento trajiste esperanza y alegría al mundo, escucha nuestras súplicas. Llénanos con tu amor y paz, guíanos con tu luz en el camino de la verdad, y concédenos la gracia de seguirte con corazones humildes. Por tu misericordia, escucha nuestras peticiones, y danos la fortaleza para vivir conforme a tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.